¿Qué es lo que requiere para que no haga compras de último momento? Y compras de productos que no requieran, porque somos de repente dados a que hay ofertas de cosas que no ocupamos y las compramos. Y ahí se van a quedar ahí un buen rato y no tienen uso. Antes de pagar deudas hay que cubrir pendientes porque si no se empiezan a generar bolas de nieve que al rato nos empiezan a comer los intereses. Aquí también la Profeco ha llevado a cabo varios convenios con tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, respecto a una herramienta que se llama Concilia Express. Hay 85 proveedores que también puede ingresar el consumidor a esa página de Profeco. Ahí viene la lista de todos los proveedores en los cuales en caso de alguna queja se puede ventilar vía telefónica directamente con el proveedor. Y hemos tenido muy buena respuesta que hasta en 15 minutos se logra llevar a cabo una conciliación. Entonces es muy importante hacer uso de este instrumento de Concilia Express. Bueno y aquí tenemos este banner de lo principal que estamos pidiendo al consumidor que tome en cuenta. Lo que ya les acabo de decir, un consumidor informado es un consumidor responsable. Hace una lista de artículos que haga falta, evita compras impulsivas, compara precios con quienes tienen los precios en las diversas tiendas, adquiere productos de uso de adeo. Al comprar a meses de intereses, paga mutualmente las mensualidades. Antes de comprar con tu tarjeta de crédito, conoce el costo anual total, cuida tu aguinaldo. Ten en cuenta que lo que has ganado, lo has ganado con mucho esfuerzo. Si quieres ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones, compra por internet. Aprovecha las promociones para comprar muebles, juguetes, electrodomésticos, línea blanca, teléfonos, celulares. Nosotros en esta ocasión también hemos recibido la instrucción del procurador de estar colocando preciadores en las tiendas y haciendo la invitación a los proveedores a que los instalen para que la gente pueda hacer un comparativo, de estar checando un mostrador, otro mostrador, un exhibidor, y que puedan tener más fácilmente un parámetro de quién vende más barato. En el aspecto de un mismo, ¿hay algunas quejas de compradores de tours? Antes se decía que había mencionado en las partes que estaban poniendo denuncias. No sé si tengan o le están dando seguimiento a algunas que han puesto a la Secretaría de Día. ¿Tienes un poco más? Bueno, aquí el consumidor que hace compra de un tiempo compartido. También ha habido buena respuesta de los hoteleros, De que si es dentro de los cinco días a que se llevó a cabo el contrato, vienen y aquí vía telefónica se comunica uno con el proveedor y casi en la mayoría de los casos, por no decirle un 98%, es de que le reintegran su dinero al consumidor.